¿Qué pasó? Ah, ahora sí, todo el mundo, a la cuenta ve Ey, estás dando la entrada mal, pero hermano No importa porque hace rato cuento dígitos en mi supermercado Y tú querías ser en el estado negro Pero realmente te fuiste para la Deep Web, un supermercado Mi hip hop está claro y lo hago en donde sea Soy Yuri Boyka, en donde sea te doy la pelea Pero mi pilea está en la mitad de la pangea Entre lenguaje, entre frases, entre ideas En donde sea yo rapeo, pana Hace rato que me estaban molestando por la primera jornada Porque lo hice mal y porque rompí la pantalla Ahora me van a tener que molestar porque le rompí la cara Así que pana, mi hip hop siempre más que fuerte Yo tengo gente que me escucha, no tengo cliente No tengo nada que venderte, no tengo nada que venderte Solo tengo que darte arte y enseñarte la muerte Luego desde siempre mi rima se suelta Mi frase siempre se interpreta Tengo letras que son suficientes Lo tuyo solo es separar Yo me separar para unir mentes Ves que, ey, ya no es suficiente Con ese nivel realmente querés defenderme Con ese nivel querés pararte, asesina a un frente Si llevas un año dando pena internacionalmente Tiempo Buya, buya, buya ¿Eso no está listo? Mano arriba Yo, 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 yo ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? No Fue desagradable el íntimo de este saco, wea Y este saco es para la pelea Eres un saco de boxeo, mi contrincante Solo un entrenamiento de nivel no da bastante Tú quieres creer, yo quiero crear Y tú solo quieres admirar Lo que yo voy a hacer Yo tengo mucho nivel, no te lo voy a mostrar Me voy a relajar y poder rajar tu piel Y tú, quieres poder un colgante O échate colgante o quizás también un desodorante Porque eres pestilente, más bien eres asfixiante Y tus lágrimas, hermano, son gigantes De hecho, este pa' llorar es una máquina Van a hacer algo que este hueón va a dar lástima Porque pa' llorar es una máquina Tanto que va a haber un Mississippi nuevo hecho con tus puras lágrimas Llama a un abogado pa' ver si es letal Yo te clavo esto en la instrumental En el abogado pa' ver tu disquicio mental Pero no hay abogado, llega tu juicio final Y tú quieres venganza, venganza El ganso lo jala, yo jalo, vale y no te alcanza Tú pierdes la esperanza Esperanza, a ver que te maté en esta cancha Tiempo Se viene el hard mode Se nos viene el hard mode Menor, ¿estás listo? Atenea, ¿estás lista? ¡Mano arriba, gente! Ok, vamos con los detectives Y van a averiguar que este loco se la escribe Y vamos revisando los conceptos anteriores Habla del supermercado Porque yo aquí soy el líder Y tú eres el truco Pero yo soy el mago Así que sin mí tú no existes Quedas exaltado Yo soy el mentor Y este mentor Peé porque es el menor Y tú eres muy agrandado Quieres ser el mayor Pero si te pones al lado Tú quieres ser Claudio Palma Y yo la palma de Claudio Bravo Tú tienes todos los chistes Y no lo he escuchado El payaso sin rutina La gente de ti se ha olvidado Y eres muy mala leche Es normal que yo te masacre Y me aproveche Yo tengo un sobrepeso Cuando me subo a la carima Pero un sobrepeso De inteligencia y de rima Y tú quieres pagar las deudas Yo como en la prehistoria Soy el señor feudal Entra en esto Pa' ver si soy el hijo del sol Soy como Inti Intimido a este perdedor ¿Y tú qué quieres hablar? Esto se ve a legua Esta guerra es dura Y tú me pides tregua Porque yo te podría hablar En la lengua muerta Si me subo a la tarima Se queda muerta tu lengua Tiempo Responde el doce Todas las manos arriba Dale, autofagasta Todas las manos arriba Del primero al último Dale ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Es que no Hey Dame cualquier palabra Que hace ya lo tumbo Hey Pasando por Mercurio Llegando hasta Saturno La decisión Fue algo justo Porque me puse el anillo Y para ti estaba oculto Y resulto Resulto que mi fluidez Se inyectó Tú eres Berlín En la casa de papel Porque al fin Por venganza Mataste solo a un rehén Pero luego dijiste Que era por placer Hey Mito mano Hey Un mito Hey Medalla asco Que tu medalla No pese tanto Realmente a ti te encanta Ir a Fantasilandia Pero eres fantasía Y se te nota en tu canto No presumas tanto No presumas tanto Tú eres el principio Y dicen Estuve así Tú eres el principio Más bien Yo soy delfín O sea estoy enojado En inteligencia Delfín ¿Ves a mí? Misterio Solo es un susurro Serás crístico Cínico Místico En un muro Y luego de eso Sin licor No tendrás los susurros Pero yo te hago una raya Y también estructuro En tu crudo Pensar del futuro Realmente Yo no te tengo miedo Pesco el micrófono Y solo le mato a tu ego Ya me veía el trono Y terminé mi juego Dame un concepto Te lo reviendo Pero te resguardas Quieres escaparte De la cárcel con calma Quieres escaparte Sin acción Solo con palabras Bueno te doy una decisión Solo mira a mi espalda Mi hip hop ya lo guarda Lo resguarda Porque esta isla De seguro a ti te aguarda Realmente Este nunca ya va al helado Porque en la cárcel Yo soy el car Acelerado En todos lados Claro Lo dejo hermano y narro Cada vez que viene Solo para hacerlo acá Realmente yo tengo Una AK lirical Y lo mando para el peligro En una cárcel de Afganistán ¿Qué más va? Te quemarás No tomarás el micro En la cárcel Cometí un delito Maté un niñito Maté un niñito Pero era necesario hermano Me dieron un micro Cambio Un micro Y me dio asco tu freestyle Te vas a ir a la cárcel Por tu falta de punchline En cambio yo soy como 6ix9ine Porque aunque este preso Sigue siendo legendario Mi freestyle Tú eres del policía Pero gorgorí Tú quieres ir a la cárcel Pero del monópolí Y yo me cago en la autoridad Soy como Dr. Tree Y en el barrio donde vivo Todos dicen fuck police En el sistema carcelario Yo salgo del margen Creo que me alcances en el barrio Yo soy el ángel Que mata en el escenario Y no te doy un chance Puede que te dé cáncer a varios Última Oh varios Tienes tú Eres niñita Te vas a ir a la cárcel Porque solo imita Y la verdad que tú Estás preso Pero preso de tu ignorancia Y no puedes comprender eso Tienes tú Tienes tú Un aplauso Suéltala Eh, eh, eh A la cuéntale Tienes tú 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 La temática Es un viaje al espacio Y la verdad Debería viajar despacio Y tu cerebro Como que está Lacio Te falta entrenamiento Mándate un neuronas Al gimnasio Que te está jugando Todo en contra Los astros se alinearon Pa' ver cómo esto se reporta El tiempo y espacio es proporcional Pero el espacio te expande Y tu tiempo de vida se acorta Son cosas distintas Algo que no te importa Tú solo ocupas cinta Yo te la hago muy corta Tú viajas al espacio Siento un viaje al futuro El futuro soy yo Y en el viaje si estructuro Mi mensaje va en estado puro Con blindaje te lo juro Y puede que te raje Tú no estás muy duro Ni un viaje al futuro Ni tampoco al pasado En el pasado te quedaste De ti ellos se han olvidado En los viajes ya nada me impresiona Porque ya he visto extraterrestres Con otras coronas Yo soy el droce El que ningún dios le implora Solo creo en un viaje Y se llama Christopher Nolan Y tu en que crees En que crees niño En que el viaje al espacio Te va a dar algún sentido Espacio Lo que pongo yo Con el micro más vivo Y no te doy un espacio Va vacío el niño Pasión Va Lennon John Lennon ya no está vivo Y mi espacio Solo es un plazo ambiguo Yo sigo Va a ser consecutivo Bueno pase lo que pase Me di un espacio Por eso trazo mi otra fase En otra dimensión Mi mención es distinta Tú vienes desde la cuarta Este te descarta en la quinta No importa si tu situación Ya no es distinta Soy el único que le da espacio A la nueva pista Tiempo Tiempo Mano arriba Todo el tonto Mano arriba Todo el tonto A la cuesta Empiezo yo Ey Siempre lo derramo Quiero arriba Tanto Faga hasta la mano Te lo dejo claro Este zombie pone Lo único que tengo Son visiones Que te gano Visiones Pero eso es malo En este tiempo Tú no has tirado Ni una rima buena En todo elemento Me siento como una película Eso es lo que siento Soy un cazafantasma Mi batalla es con un muerto Soy un cazafantasma Mi batalla es con un muerto Los fantasmas y los zombies También tienen cerebro ¿Acaso no has pensado en eso? Puto inepto Ya no tendrás memoria Yo soy caballero negro Fome, fome Y al liberar Tu costa es recíproca Te voy a sembrar cosas En un campo agrícola Tú eres zombie Juegas plantas de sus zombies Y a este zombie Lo devora Mi planta carnívora Y a este zombie Lo devora Mi planta carnívora No importa si Ey Este está tirado en Nicolás Pero realmente Yo le gano hermano Solo he tirado Nicolás Ay Nico Las preparadas de libreta Me va a ganar este buen Sus niveles de en tu hueta Y yo aquí Haciendo lo que se interpreta Disparando a todos los popis En la guerra mundial Z En la guerra mundial Z A los fantasmas también se les respeta Porque realmente te voy a decir algo Que no entiendes porque eres niño Se le teme a la muerte Se le teme más al vivo ¿Y tú a quién le temes? ¿Le temes a Batman? A tus costas Es justicia Como The WrestleMania Pero este es como un juego Y a mí me dicen Batman Porque solo avanzo Devorando a estos fantasmas Devorando a estos fantasmas Pero tú no eres fuerte Eres un fan con asma Que no eres consecuente Yo no le temo a Batman Le teme a Joker Ella Le doy Joker Ella Antes de enseñarle la muerte ¿A quién me va a enseñar? Si tu nivel es algo muy simple Es solo algo que parece un chiste Este zombie se va triste Tú eres como un zombie O como un fantasma Porque ninguno existe Te maté sola A situación de palabras Te maté porque salió el peinime El sonido de la flauta Pero realmente Te convertirás en un fantasma Aunque le dijo al Magnes Que cadera acá un poco de tu alma Fome solo fuiste un mero trámite Te mando con los martires Sus rimas son de los lápices Tú aprendes viendo el anime Pero yo estoy rompiendo la taquilla Como en Walking Dead Los quiero a todos prendidos A todos prendidos A todos A todos A todos A todos Saltando Eh 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 Punta de Punta de Eh Eh Ok A la cuenta de Eh Yo 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 sé Como un fantasma Porque dice que siempre va a repuntar la tabla Pero siempre dice lo mismo Yo me quedo con calma Y tú sabes que te va a llegar el karma Dicieron que era bueno Pero era una falsa alarma Príncipe de métrica Y de juegos de palabras Príncipe de métrica Quieres ser la bastarda Este falso príncipe No lo alcanza Ni pa' princesa Alba Alba Tardo aquí Nadie lo salva Y la verdad Mi debí en tus palabras Que solo en esta rima Te tarda Sigo siendo bueno Y nada cambia Sigue siendo malo Ahí en tu jaula Encerrando Yo ya estoy en Harvard Ponen al menor Contra el que tiene el menor Puntaje en la tabla Habla lo que quieras En el karma Yo te mato con mis armas Este puro que se agranda Yo midiendo las palabras No entiendo de qué me habla Yo el príncipe Pero en Narnia Pero soy el león Aslan Me siento en roba Siento que el coliseo harta Harta, harta Ya está todo prendido Tú enartecido Yo soy un bandido Soy el forajido Con el forastero Te perfora entero Y tú no sales vivo Tú ya estás fallecido Que te falle Porque yo en la calle Sigo Hago lo que quiero Ingeniero del sonido Y en el 12 va primero En la lista de descendidos Porque contra mí está perdido Todo que estructura Se ve muy inofensivo Parece que está enfurecido Pero yo soy como el fire Pero estoy siento que se satura el sonido Aunque lo dudes Tú no eres conocido Deja que estructura Y tú no vas a quedar vivo Porque a mí me dijeron Que es un Freddy Krueger Y justo en esta batalla Tú te quedaste dormido Diez Por Responde el doce Los quieran todos saltando ATMA Eh, 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 eh Saltando Los raperos creen que me sobra Pero realmente no tienen ninguna palabra Antes de querer tener tu niño rata Mejor porque no te mata Por colgar aquí mi flauta Antes de querer matarte O enseñarme gelarte Porque realmente no olvides tus palabras Obvio con destreta Yo no soy princesa Alba Te mando al vacío Antes de enseñarte la causa Ay No importa si no gritan No importa si no gritan No importa si no gritan Yo soy el vagabandita Mis rimas son exquisitas A ti nunca te limitan Mi galaxia también Pero mi ciencia siempre te limita Tú fuiste con chance Un tiempo como Matías Fernández Si hiciste jugar en ligas Muy grandes Paso un año Pues nos decepcionaste No clasificaste Con el veneno no te enfrentaste Pero tranquilo hijo En un desastre Falta Ricto Y ahora está tu padre Si tú me enseñaste Que tú me enseñaste Nada Porque estabas antes en el parque Allí te hicieron conocido Los reyes del parque Esto ha sido mío Solo desde el arte Solo desde el arte Nadie a mí tuvo que enseñarme Pagarme, auspiciarme Anunciarme En un escenario muy grande Moriré de cáncer Igualito a Bob Marley Pero no importa compadre Siempre tengo un chance Tú no me separas Se para dentro en el trance Voy tras saliendo dentro de este arte Y tú realmente no encontraste El contraste con sonido Con sonido relativo Vivo de antes Realmente es débil Imparte Yo soy un MC En todas partes Soy como Freddy En sueños me encontraste Tú eres muy débil Ya no lo imparte Heavy, heavy En todas partes Estoy levitando Dando el tacto Porque soy como Levi Mato gigantes Última 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 Música Lúcida Tú mi rap ¿Lo entiendes? Ni siquiera se defiende Pero realmente es solo poesía Los mejores eventos Son el silencio ¿Quién diría? Este realmente es El menor Lo apoya a la mayoría Gano con la minoría Tiempo Tiempo Buya Dame una buya fuerte Antofagasta Por el amor de Dios Por el amor de Dios, loco Minuto de vuelta Comienza el 12 Atenea, ¿sabes qué? Suéltala 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 Eh, eh ¡Ay! A la cuenta de... ¡Ay! A la cuenta de... ¡Ay! ¡Ay! A punto de batallar Te lo voy a decir, definir y luego explicar Yo con tu misma edad Y ahora campeón nacional Tú ni siquiera has ganado una fecha desde mi individual No eres banda lo cabrón Tú has perdido una población Yo igual vengo de una y no alumbro mi ubicación Calumbras que andan ready con pistoles, con cañón Y hay personas que quieren salir de la calle en modo de salvación ¡Eh, cabrón! ¿Cuántos títulos se trajo? ¿Cuántos campeonatos tienen? El oro tuyo fue un atajo Realmente te masacro No preparaste tanto Sentirás como un niño ciego en medio de cinsajo O sea, entendiste en el canto Que mi rima va con forma rara Te de ser más cara Soy el nemici en la sala Tienes la suerte de que de mi hijilla Ponte mi bala Situaciones claras Las cuales se amarran Frases que ya iban Lenguajes de forma viva Pases consecutivas Eres un kamikaze en fase suicida Última Ey, las manos arriba La última, la última de su vida Tú no te lo imaginas Whatsapp Esto es lo que pasa cuando a mi me subestiman Tiempo Responde menor Todas las manos arriba Todas las manos arriba Y se lo damos en 3 2 1 Nadie lo auspiciaba Miren lo que pobre No habían patrocinio Él era el niño pobre Y si no te gritan a Dino Es solo por el nombre Es porque no le das el nivel Que aquí corresponde Así que por favor No me estorbes Y no es un favor loco Es una orden Y te fuiste a Red Bull Y te hiciste el nombre Pero no lograste nada más Te quedaste conforme Y que esto que es muy difícil ¿Cuál es tu mejor rima? La del Mississippi Es un métrico juguete Con el let's y con imete Soy el séptimo jinete Del apocalipsis ¿Han callado la manía de mi hermano? Se cambia el micrófono de mano Se cambia de la izquierda a la derecha Mi hermano Trapeando con la izquierda o derecha Es igual de malo ¿Para qué? ¿Para qué lo cambias tanto? Ven, aquí trata de subirte a mi barco Yo soy el que pintó Incluso se salió del marco Y tú pensando que esto era un arte abstracto Porque no lo veías Última posición para esta porquería Que no pasa ni en cobardía Ah no, ahora es la novena Está más cerca de la mía Tu novena posición Y mi novena sinfonía ¡Tiempo! 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 ¡El mayor! ¡El mayor! ¡El mayor! ¡El mayor! Si, con este weón me enfrenté Él iría al segundo lugar Pero si pusiéramos la tabla al revés ¡Guenardo! Plené la tabla al revés Y deja de hablarme del Mississippi Tú eres un niño Y me dijiste hermano Misipipi Y luego de eso Te entendí realmente Te crees fuerte Lo difícil no es subir Lo difícil es mantenerse ¡Oiga! Yo... No me hice pipí Más bien yo no sé por qué te la gritan Yo no era el que me hubiera hecho pipí Es que te maté Y después hice pipí ahí en tu animita Pa' mostrarte Que no te respeto Y no voy a alcanzar mi puntaje Ni aunque hicierais todas las batallas El año completo Tampoco respeto Tienes candameando en la animita Menor Los muertos te necesitan ¿Cómo? Esta venganza Si será exquisita Porque están los que rapean Crean Y los que se limitan Yo... Nunca me he limitado Y menos me voy a limitar contigo Si yo sé que no hay límite Tú estás limitado Porque sabes que ya estás descendido Hoy... Los muertos te necesitan Muertos voy a estar contigo En vez de tenerle miedo a los muertos Tenle miedo aquí a los vivos ¿Cómo? No estoy descendido Hablando de ese niño Le ganó al Pepe Grillo Dime si tiene brillo Dime si tiene filo Dime si tiene filo Dime si viene en filo Este no es el level Solo quiere ser resentido No es el resentido ¿Cuántas veces sigo? Este siempre es bienvenido Soy el enemigo ¿Pero qué? ¿Quieres niño? Como que te bendigo Tú no puedes ganarme Yo soy el elegido Pa-pa-pan Que ya entra Mi palabra es cementa Tengo una hacha Que te corta Cortaría hasta la piedra Cortaría hasta la treta Mi hacha es tremenda Este se parece al cacha Vos una cacha mal hecha Ay si yo soy una cacha mal hecha Pero ya te gané Y tú dices que yo soy aquí una cacha mal hecha Más bien tú te desvallas Tengo un hacha con dos flechas Voy a dar vuelta a la tabla Esa es tu sospecha Lleva dando vuelta la tabla Desde la primera fecha Llevo dando vuelta la tabla Desde la primera fecha La daría vuelta a la izquierda La daría vuelta a la derecha La diaba vuelta aunque la situación Porque el fuego se prende aunque no exista mecha Mecha de las mechas yo te tiro El fuego se prende, eso no es contigo El fuego yo lo tengo aquí mucho más que prendido Y los murciélagos no vuelan, no se tragan en vampiros Y mi to yo ya era príncipe cuando tú no salías Cuando los reyes del parque ni de mavía Pero ¿quién diría? Que esto es normal, que siga Cuando todo es irradamante y todavía eran mi familia Ayer dice que es un rapero real Pero tira pura escrita y siempre le va muy mal Quiere ser el príncipe de la métrica y el instrumental Nunca va a ser el príncipe, solo se cree el principal El principal con líricas que derrito Traigo la química, la física como te explico Te lo dije en el arte, cometo un delito Porque el príncipe asesina al principito El principito, yo te evaporo Cuando juegas yo lo confecciono, te eres corte trolo Yo te mato como con de brolo Obvio que soy el principito, tengo un planeta para mí solo Es el príncipe y el rey y todo se está listo Es el límite del sensei, pero yo lo dejo invicto Miren como lo estoy masacrando en el ritmo Así que imagínate lo que te espera con Ricto ¿Qué me va a esperar con Ricto? Si el loco es un metriquero bueno Lo tuyo es un caso distinto Y tú solamente harías un payaso del circo Tú haciendo siladitas de cuatro Yo con más de cinco Yo con más de cinco Yo con más de cinco Pero realmente lo hago siempre por instinto No soy un payaso del circo Este va payaso latiramente a ser distinto Oye, este era como el menor En su tiempo también fue la revelación Pasaron los años y ya no dejó de ser campeón Y ahora demostraste que solo fuiste una decepción Tengo todo el estilo y este que es tan diminutivo Porque la mente en situación macabra La palabra no le da sentido Te estás comparando niño Gana una nacional y luego compárate conmigo Oh, yo Date por vencido Tengo la masacre Hago ataques ofensivos Yo prendo los tates Con un tate Los derribo Loco, date por vencido Lo golpeo Con esencia creo Yo mi interferencia Me meto como Morfeo En sueños directos persos Yo soy un príncipe de Persia Te regalo uno de mis trofeos Para que le suma una competencia Tiempo Tiempo Es un príncipe de Persia Lo golpeo Lo golpeo Lo golpeo Lo golpeo Lo golpeo